Hoy es el último día para disfrutar de la séptima edición de la Feria Provincial del Libro. Le contamos además muchas actividades que se cumplieron en los últimos días. Primero, buenas tardes. Sí, realmente con mucho éxito van tres, cuatro días. Mucha gente. Vos verás como el clima está apretando y sin embargo también hay gente, actividades, está empezando una actividad acá al lado. Así que muy contento por ahora superando las expectativas. Lindas presentaciones del libro y además para ustedes quienes venden libros es una linda vidriera. Por supuesto, hay presentaciones permanentemente, hay tres salas, un auditorio, café literario y otras salas para chicos. Todo está funcionando a la vez, todos tienen gente, así que es una buena noticia. Y acá el pabellón de ventas con mucho público, mucha exposición, mucha venta, fantástico realmente. ¿Cómo sos habitué de estas exposiciones de libros? Sí, nosotros venimos acompañando esto desde que se inició, tanto acá como asistiendo a Buenos Aires y yendo al interior con nuestros libros. Y sí, mostrando, imaginate que son nuestro eslogan, son autores correntinos, así que tenemos que estar. Y dime que lees bien se presta. Por supuesto, porque particularmente acá apostamos a nuestro fondo literario. Digamos, nosotros queremos que se lea literatura de corrientes, así que a pesar del espacio o el pequeño espacio que tengamos, siempre tratamos de tener nuestros títulos. Nuestro fondo literario nos acompaña acá a Buenos Aires, al interior, a todos lados. Ya tenemos cerrado para Cacatí, tenemos cerrado para San Roque, hay una feria en Curzucuatiá y así se viene en su mando. Cuando esta nota salga al aire será 29 de julio, último día de la feria, última oportunidad para venir. Exactamente, aprovechen, aparentemente el clima va a estar así caluroso, pero no hay agua, así que vengan a feriar toda esta semana, el sábado termina y la feria termina con una conferencia, tal vez el escritor más laureado que tengamos en corriente, que es José Gabriel Ceballos, que va a hablar justamente sobre literatura y es un autor nuestro también, así que estamos muy contentos. Los escultores internacionales ya han terminado su obra, ¿sobre qué temática? La temática en este caso fue libre, por un tema que ellos se sientan tranquilos y vengan y traigan de cada uno, de donde provienen, la escultura que a ellos más les encanta realizar. Estamos viendo esculturas, ¿en qué texturas, en qué materiales? Ya terminamos con la parte de los internacionales, que se trabajó en madera, se trabajó en metal, se trabajó en madera, tenemos acero inoxidable y también itzu, que sería paja. Quien venga a esta muestra el sábado 29 de julio, ya va a ver inclusive los escultores del NEA terminando sus obras. Exactamente, esto está, o sea, tenemos pensado terminarlo todo para el día viernes, entonces a partir del sábado, el último día, lo pueden ver todas las obras terminando. Ya se puede adelantar que el saldo es positivo. Sí, completamente positivo y ya pensando en el próximo año qué vamos a hacer.